Este era el pedo, ¿no? Sí. En este video les voy a enseñar 10 tips de cómo maquillarse, boludo. Hoy les voy a hablar de una cosa que está muy de moda ahora, que se llama Vines. Los Vines son videos aproximadamente de 6, 7 o 8 segundos. Son una tremenda, boludez, pero algunos me dan risa a mí. Mira, no les voy a hablar de los Vines. Mirá, qué lindo ojo. Hoy vamos a hablar de Twitter, sí, de Twitter. De Twitter. Tweet, tweet. Perdón por eso. ¿Qué es Twitter? Twitter en realidad sería la historia de tu vida. ¿Por qué digo esto? Todo lo que pasa lo tenés que tuitear en Twitter. Se murió mi abuela. Tuitealo. Uy, tengo unas ganas de cagar. Esto es el Twitter. Justin Bieber canceló su concierto. Ah, no, ya me corto las velas y lo pongo en Twitter. Y papá yo con el auto. Pa'l Twitter. O sea, no sé si se entiende, pero todo, todo, todo lo que te pasa lo tenés que poner en Twitter. De hora, ahora es más, ¿no? Ah, la concha, tú en adelante, todo lo que te pasa lo tenés que poner en Twitter. Terminás una relación y es tipo, hijo de puta, la puta que te parió, nunca más te vuelvo a hablar. Forró. En Twitter hay otra cosa que se llama stalkear. ¿Qué es stalkear? Stalkear significa leer los tweets de otra persona, o sea, entrar en su perfil. Y cuando una mina entra al perfil de un pibe que le gusta y ve esto, estoy enamorado de esta mina. Una chabona se pone más o menos así. ¿Hijo de puta cómo te puede gustar esa puta? Las conchas de tu hermana forro, 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 forro. Bueno, otra cosa que está en Twitter son las tendencias. Como por ejemplo, por ejemplo, no sé, asterisco, contame algo que no sepa. Es que tuiteás, asterisco, contame algo que no sepa, o hashtag, como más te guste. Y ponés, qué sé yo, la pebita de Toy Story, la de Monster Inc, pero más chiquita, blablabla, blablabla. También están los seguidores, obvio, en Twitter trae seguidores, no amigo, en Facebook. Seguidores se pueden ganar haciendo comentarios muy buenos, o con una página, sí, una página que, brasilera, que apretabas conseguir más seguidores y te aparecen en Twitter, no sé, chiches brasileros, como por ejemplo, ¿Qué fue la magia chiquitores? Que das como un tremendo pete. También se dice que en Twitter le rompió el orto, le dijo el anorrojo a Facebook, ya que más famosos usan la red social Twitter en vez de la de Cararibro. Cararibro, ¿qué bolivia? También hay peleas de muchos famosos en Twitter, ya porque algunos enojan el comentario que puso otro, no quiero dar nombres. ¡Tremendo! Bueno, ¿ves un coro de Ángeles? ¡Pasta! ¡Puéns, te va! 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 Y en este caso no sólo le tocó Creción a todos los que... ¡Vos! ¡Estás ahí! Baby, baby, baby ¿Ah, sí, se enteraron que Justin Bieber se salió el concierto? Porque estaba re fumado. ¿Eh, digo, le cayó mal la comida? Sí, en Twitter se estuvo hablando mucho de eso de Justin. También se estuvo hablando de eso. Que Justin Bieber estaba así en su concierto. Baby ¡Puéns, te va! A mí el pibe no me cae mal, para nada. O sea, me parece que mil y diez dólares es una gran plata, ¿no?, para ir a ver ese video. Dijo para el in Tokio, o sea... Voy a estar The Walking Dead. Muchos no saben que el Twitter se llama Twitter. Y tiene tipo que... O sea, piensan que Twitter tiene el símbolo de un pajarito. Bueno, tweet es el sonido del pajarito en inglés. Bueno, por eso el símbolo del pajarito. Estoy seguro que si empezás a verlo te quedás de estar aquí porque... Sí, AFJG que te vayan a volver a subir muchos videos por día, bla, 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 bla. Sí, sí, estoy haciendo un video con mi novia, mirá, se las voy a mostrar. Dale, vení. Ahí viene. Bueno, pero, ¿qué pasó? El lugar no era el idea de... ¡Oh, Dios! Porque yo decía que no le conté que tengo un amante. ¿Te dijiste? Que me compré un mantel. ¡Ah, bueno! No, nada le voy a presentar a mi amante. ¡Vale, vale! ¡Está! 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 ¡Sí! ¡Bien, pinches! ¡Uh! ¡La concha de madre! Y bueno, les voy a mostrar todas mis novias. Observen. Son todas mis novias, éstas la verdad, las amo mucho. Gracias por todo. Y bueno, sí, es martes, me parece, noviembre, sí. Falta poco para el verano. Pero no tengo ni idea, ni idea, por qué no hay colegio hoy. Me parece que era por algo de la jornada, no sé qué poronga, pero bueno, algo así. Y bueno, gracias por el video, gente. Gracias por el apoyo que siempre nos dieron los 60 suscriptores. A un montón de personas que nos ayudaron. Pedro Bocha. Por ejemplo, el Play Vaquero, que no sé si lo conocen. Pero está suscrito a mi canal y me ayudó bastante. Y bueno, ya sé que en este video no hablé mucho. Pero la idea era, no sé, volver a hacer videos, subir más seguido videos. Porque el canal estaba muy olvidado y espero que el video les haya gustado, la verdad. Y... ¡Ah! Muy difícil agradecer en un video, posta. Y esta video... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!